¿Cuáles son las cosas más difíciles en ese caso, Elisa, para tener que de alguna manera convencer a la población que vote y convencer particularmente al padrón que va a votar por candidatos de pueblos originarios? Esta posibilidad es el llamado a romper las brechas del racismo estructural que está instalado en el Estado de Chile. Hay 700.000 mapuches que no están empadronados para poder votar por un representante de su pueblo. Hay personas que son mapuches con apellidos evidentes mapuches que no están dentro de este padrón y que no van a poder votar por sus candidatos. Estamos haciendo un llamado a la población indígena que se levante, que vaya a votar y que rompamos este racismo. Es un muro de racismo estructural que ha impedido el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.